Esto barra los años, arrugas, manchas y más. Te verás más joven, solo mezcla esto. Sean todos bienvenidos a Remedios Naturales. Les invito a suscribirse al canal y a compartir este valioso video. Hoy como siempre tenemos una mascarilla. Ahora, como dijimos al principio, que le va a ayudar a borrar y a barrer los años, las arrugas, manchas y toda la impureza que tengan en la cara. Así que presten mucha atención. Todos sabemos que hay muchos productos de belleza buenos para tratar manchas, arrugas, acné y huellas de los años. También existen cirugía plástica, pero a un costo alto. Mucha persona no puede pagar ese precio. Son procedimientos que también conllevan a peligros y también tienen efectos secundarios. Sin embargo, existen productos como estos que vamos a preparar naturales, muy económicos. Como están mirando ahí, son efectivos. Vamos a preparar esta mascarilla para que borres toda la impureza de la cara. Tenga luzca muchos años menos. La vamos a hacer de inmediato y luego continuamos. Primeramente, vamos a necesitar un envase de cristal como ese. No usen plástico ni metal. Una cucharada de azúcar morena. Yo la prefiero morena. Funciona mejor. Si no la consigue morena, entonces lo que va a hacer es que vas a usar la blanca. En caso de que no la consiga. No hay problema, funciona. Yo confío más. Ahora, una cucharada de bicarbonato. La unimos. Ahora también, una cucharada de café molido. Si es expreso, mucho mejor. Ahora vamos a usar una cucharada de leche entera. Un poquito más. Y por último, una cucharada. Recuerde, tiene que ser miel pura. Miel de abeja. Si es orgánica, mucho mejor. Eso es lo último ya. Y listo. Ahora que vamos a hacer. La vamos a mezclar. Vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Esta es la mejor mascarilla. Para quitarse toda la impureza de la cara. No hay nada mejor que esta mascarilla. Todos los ingredientes son exactamente. Todo el mundo lo usa. Y muchos productos de los que venden de belleza. Contienen café. Contienen azúcar. Contienen leche. También contienen bicarbonato. Así que lo estamos juntando todo. Para que sea bien potente. Ya está lista. La que le queda. No hagan más de ahí. Si le queda una poca. La ponen en la nevera. Y la usan la siguiente vez que le va a tocar. Yo le digo ahora mismo. Cuantas veces a la semana que la van a usar. Estamos listos ya. Ya vieron el procedimiento. Los ingredientes que necesitan. Uno por uno. Ya conocen la preparación. Recuerden unir bien esta mezcla. Y hasta que se forme una pasta homogénea. El modo de uso. Presta atención al modo de uso. Lávese el rostro. Bien. Con agua tibia. Seque. Con una toalla de algodón. Y luego aplique la mezcla. En su rostro. Dece un masaje. Por lo menos por un minuto. Déjelo actuar. Por 20. Incluyendo el minuto del masaje. Pasado el tiempo. Los 20 minutos. Lave el rostro. Esta vez. Con agua fría. Que hace. El agua caliente. Abre los poros. El agua fría. Al final. Va a cerrar los poros. La seca bien. Usa una crema humectante. Y. Usted va a hacer esto. La primera semana. Tres veces. En la primera semana. La semana que sigue. Lo va a hacer solamente. Dos veces. Usted se va a sentir. Ya su rostro. Bien limpio. Y lo va a continuar. Haciendo. Por dos veces por semana. Solamente. Hasta que esté. Satisfecha. Si a usted le pareció. Interesante. Este video. Compártalo. Y. Dígame. Por cual de las. Redes sociales. Usted. Lo compartió. Así que. Esta es. Una mascarilla. Excelente. Espero que tengan. Mucha suerte. Y. Le pruebe. Ya. Se conoce. De persona. Que lo hemos hecho. Y le ha funcionado. Porque a usted no. Adiós. Mis amigos. Hasta el próximo. Video. Adiós. 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 Adiós.